... ... ... ... Esto sería testiendo la palanca, ¿no? ¿Cómo le ponemos el título de tutorial video este? ¿Jugando con la...? ... Cualquier cosa si vemos que no se levanta la palanca, deja más de hacerlo. Claro. Nah. Eso con la credo no lo voy a poder hacer mal. Ahí estás usando el micrófono agudo. Exactamente. Parațiään. Bien. La scuola no la calma în barber, deja sinénero. Bien. En un a %.